En celebración al Día Mundial del Árbol, Marena en conjunto con la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro, la Universidad Nacional de Ingeniería, UNI y la Alcaldía de Managua, realizaron un encuentro ambiental con el objetivo de promover el cuidado y la conservación de nuestra madre tierra. La principal importancia de tener esta campaña es que nosotros debemos de verla como una alternativa de formar a los jóvenes estudiantes en lo que es la educación ambiental. Aparte de eso, debe de ir de la mano en mejorar las condiciones ambientales, siendo condiciones críticas por el tema del cambio climático. Esta crisis climática, una de las medidas paliativas es hacer la jornada de reforestación y comenzando desde los hogares, desde nuestras casas y qué más con los estudiantes. El proyecto consiste también en lo que es cosecha de agua y horas de conservación de suelo. Esto con el objetivo de disminuir lo que es la escorrentía superficial en la cuenca alta del municipio de Managua. Durante el encuentro se llevó a cabo una charla ambiental donde se resaltó el éxito de la campaña nacional Verde que te quiero verde para mitigar los efectos del cambio climático. Esta campaña me ha parecido bastante fascinante porque, como remarqué anteriormente, nos ha enseñado mucho, nos ha demostrado que con un granito de arena que nosotros podemos aportar, podemos hacer grandes cosas. Es totalmente necesario e importante toda la información que a nosotros se nos ha brindado porque es algo que nos ayuda a contribuir a nuestro pueblo nicaragüense, en lo que es estas actividades verdes por parte también del CNU. ¡Feliz Día Mundial del Árbol! ¡Verde que te quiero verde! Oficina de Comunicación, Marena. ¡Feliz Día Mundial del Árbol!